hola gente como les va bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie de colección de juegos consolas y más bueno en el vídeo de hoy como dice en el título voy a mostrar una un vídeo especial donde voy a mostrar mi colección de juegos de sonic o sea no es un vídeo donde voy a ir pasando a mostrar todas las cosas que tengo de sonic todos los juegos y cosas que tengo de la saga sonic y voy a ir explicando muchas cosas también así que bueno dicho esto comencemos bueno como ya sabrán sonic es uno de mis personajes favoritos de los videojuegos un personaje icono de los de los videojuegos y bastante reconocido por mucha gente que tiene juegos buenos pero también tiene juegos que la verdad la gente no sabe valorarlos cosa que me parece una injusticia pero bueno ya voy a explicar a pasar con los juegos que vaya mostrando bueno voy a ir mostrando en este vídeo juegos de las consolas que yo tengo no voy a mostrar todos los juegos porque yo no tengo todas las consolas así que no esperen mostrar ver juegos de consolas como la playstation 3 xbox 360 wii u porque no las tengo o incluso la nintendo ds porque no tengo esas consolas así que dicho esto vamos a comenzar vamos a comenzar primero con la sega genesis vamos por orden la primera consola que tuve juegos de sonic vamos a comenzar con estos cartuchos que bueno eso sí voy a ir mostrando juegos primero que son ya sean copias y después originales tengo copias y originales algunos así que hoy voy a ir mostrando todos los juegos que tengo vamos a empezar con los de sega genesis que son cartuchos así copias emulación digo reproducciones o como se llame bueno vamos a comenzar primero con este juego con el sonic 1 de sega genesis que este juego según investigue esta versión que tengo fue bueno el primer juego de sonic que tuve sega genesis y es una versión muy rara porque tiene viene con el lugar de venir con tres vidas viene con 30 que es algo que la verdad me llamó bastante la atención cuando lo jugué cuando lo compré este cartucho hace años en el 2008 compré el sega así ni sea genesis 3 pirata bueno lo que sea no sé no me gusta decir eso pero consola clon clonica no sé lo que sea pero este cartucho sí me llamó bastante la atención que el sonic 1 me venga con 30 vidas fue algo bastante sorprendente pero bueno no me quejo de esto después bueno el siguiente juego el sonic 2 que lo tengo en este cartucho de 4 en 1 con los juegos de rambo 3 golden axe 2 y el champions pro que lo tengo no lo tengo en cartucho individual porque no sé como que no lo quería tener en individual porque yo en aquella época cuando no trabajaba era adolescente yo los juegos casi todos los compraba en copias no compraba nada original porque era pobre en esa época no tenía dinero pero bueno les muestro va a pasar un poco como en realidad yo tenía pensado comprarlo después del sonic 1 pero no lo puede conseguir y lo terminé fue el tercer juego de sonic que tuve en el sea genesis el 2 en ese sea que la sigo teniendo esa consola solo que la tengo guardada pero bueno en fin sonic 2 es un buen juego al igual me vino una versión normal y es un juego que la verdad disfruté bastante muy recomendado el sonic 2 después compré bueno tengo el sonic 3 que lo tengo con una carátula navideña la costumbre que tienen los chinos de sacar los juegos los cartuchos clónicos piratas de sega que bueno este juego el sonic 3 como no le tuve que poner sin tampoco porque se estaba despegando la carátula pero bueno sonic 3 es un juego bastante bueno lástima que hoy en día es un juego que no lo están relanzando ninguna consola que yo anteriormente subí un vídeo dando mi opinión sobre por qué no sacan sonic 3 y sonic and knuckles en esas consolas pero bueno esta es la única forma de jugar sonic 3 en un cartuchos así clones como sea pero bueno son fin sonic 3 como dije ya sabrán un buen juego un juegazo recomendado después tenemos el sonic and knuckles que es el segundo juego de es que tuve en el sega sé que en realidad quería conseguir el sonic 2 y me acuerdo que lo había comprado en un local de juegos retro que en realidad estaba el sonic 2 pero me había venido mal y lo tuve que cambiar por sonic and knuckles me acuerdo todavía esa historia que es un local que ahora ya no está más lamentablemente la ciudad donde vivo que lo por culpa de las municipalidades de la ciudad donde vivo lo cerró lo clausuró ese local y lo convirtieron en una joyería lamentablemente que hijo de su madre pero bueno igual puede conseguir un juego así tengo recuerdos con los cartuchos que compraba ahí así que bueno sonic and knuckles un juegazo que sega lo está dejando pasar como ya el sonic james collection que no tiene nada que ver pero en fin no tenía otra bueno en realidad yo tenía otro cartucho de sonic 3d blast con la carátula tipo el original pero se me rompió ese cartucho tuve que volver a comprarlo de vuelta cuando usaba el sega pero en fin en sonic 3d blast es un juego el primer juego 3d sonic que salió en la época bastante entretenido bueno a pesar de que hoy en día muchos lo consideran un juego inferior malo mediocre pero yo no les creo a esa gente para mí sonic 3d blast los que crecieron con este juego no tuvieron pasado se olvidaron del pasado pero bueno bueno es mi opinión no se lo tomen como una ofensa pero bueno sonic 3d blast un buen juego así que lo recomiendo si no lo jugaste después tenemos el sonic spinball con la carátula encima de sonic heroes que raro un juego que la verdad llamó bastante la atención que tenga en un una carátula así me hubiese gustado tenerla con la carátula original así el sonic spinball pero bueno es un juego difícil yo he subido un let's play hace unos meses la verdad no fue nada fácil para hacerlo pero bueno lo logré es recomendado para los fans de juegos de pinball es así bien ahora pasando vamos a pasar a las siguientes consolas a la playstation 2 y a la wii con próximos juegos de sonic voy a ir explicando un poco sobre los próximos juegos que voy a mostrar también vamos a comenzar con playstation 2 con sonic heroes este juego y se lo considera como el juego donde sonic comenzó a decaer ya que una lástima no sé por qué hay gente que piensa eso ya que yo he probado sonic heroes la verdad es la primera versión que probé fue la de play 2 no me gustó esta versión por lo que meses después cuando la la wii le pude correr puede lograr correr juegos de gamecube lo jugué en la versión de gamecube me gustó sonic heroes que es un juego que no es malo pero es un juego que tenés que acostumbrarte a la jugabilidad es un juego donde vas controlando a personajes de tres tipos por ejemplo velocidad vuelo y fuerza y tenés que ir tenés cuatro historias aunque los niveles pueden parecer repetitivos pero si lo juegas si tengo una vez que te terminas una historia puedes continuar la otra otro día eso es una solución para los que se quejan de juegos repetitivos ya sabrán cuáles pero bueno les doy ese consejo si lo llegan a jugar este juego ya sea en emulador o en alguna consola original si eres coleccionista si coleccionas juegos originales eso sí pero bueno sonic heroes es un juegazo para mí buena banda sonora una historia simple pero bueno bueno después tenemos el sonic mega collection plus este es el plus que me vino con la etapa del juego de de la versión de gamecube pero en español siete grandes éxitos dice en español que este es un compilado sonic mega collection plus que incluye juegos que incluye todos los juegos de sonic de la sea genesis bueno acá dice mega drive porque en europa se los conoce la sega genesis se la conocía como sega mega drive por eso tiene el sonic 1 el 2 el 3 el sonic and knuckle sonic 3 blast sonic spinball doctor robotnik's mean being machine bueno y también incluye juegos de sonic de la game gear como por ejemplo el sonic 1 el sonic chaos el sonic blast el sonic labirint doctor robotnik's mean being machine o incluso el sonic drift el primer juego de carreras de sonic que no salió de japón eso sí un buen compilado y también incluye juegos extras de sega que son desbloqueables muy bueno la pasé horas con este compilado cuando usaba mucho la play 2 muy bueno después tenemos el sonic gems collection que es un es como una segunda parte del mega collection plus que incluye los juegos restantes del sonic clásico que incluye juegos como el el sonic cd el sonic the fighters y el sonic r que son juegos interesantes que me gustaron no me decepcionaron la verdad bueno y también incluye juegos de la game gear los juegos restantes de la game gear como el el sonic 2 el sonic spinball el sonic triple travel el sonic drift 2 tales adventure incluso el tales skypatro el otro juego que no salió de japón en la época bastante bueno incluye dos juegos extras o si de sega este compilado y en mi opinión es muy bueno este compilado a pesar de que bueno el sonic cd viene con la banda sonora americana pero no me quejo a mi me gusta la banda sonora de sonic eh cd americana y japonesa las dos así que no me juzguen si digo que ambas me gustan es mi opinión así que bueno en fin sonic gems collection un buen juego buen compilatorio mejor dicho bueno después tenemos este el shadow of the hedgehog un juego un spin off de sonic eh protagonizado por shadow el erizo que salió en 2005 un juego bastante infravalorado por los fans y por la prensa lamentablemente aunque yo pienso lo contrario a mi me encantó shadow of the hedgehog porque es un juego de esos un plataformas como los sonic adventure pero eh que salió si que que salió en una época donde los juegos de disparos estaban de moda la verdad la sexta generación un juego porque este juego me gustó porque en este juego podes hacer lo que tu quieras o sea en cada nivel podes decidir seguir un camino neutral podes ser bueno o ser malo eso la verdad bastante me gustó que shadow pueda ser bueno o malo podes seguir el camino del bien o el camino neutral o el camino del mal eso me gustó la verdad un juego bastante desaprovechado por los fans que que es un juego que también tiene pistolas armas vehículos puedes incluso montar un juego me gustó shadow of the hedgehog hasta me lo pasé una vez pero en la versión de gamecube eso si me lo pasé una vez y está muy bueno una trama seria un juego bastante desaprovechado por el fandom pero yo pienso lo contrario a mi me encantó shadow of the hedgehog yo lo recomiendo sobre todo si eres fan de shadow si te gusta el personaje de shadow te lo recomiendo bueno bien siguiente juego antes de pasar bueno vamos a pasar ahora a la Wii ahí tengo The Play 2 pero voy a hablar después porque ya les voy a explicar por qué bueno siguiente juego tenemos en la Wii el Sonic y los anillos secretos Sonic and the Secret Rings que este juego es un si el primer juego de Sonic que salió para la Wii que es como un spin off que bueno fue lanzado debido a que en realidad se tenía planeado lanzar el Sonic 2006 para Wii pero por problemas de que la Wii no podía correr ese juego Sega decidió lanzar Sonic y los anillos secretos como el reemplazo de Sonic 2006 en la Wii y es un juego que la verdad es otro juego infravalorado porque salió en una época donde ya muchos fans perdieron la cabeza y comenzaron a tirarle mierda al al azar a los futuros juegos que venían por más que estaban mejor hechos que Sonic 2006 una lástima pero a mi me gustó Sonic y los anillos secretos es un juego que bueno cuesta tiene controles que en un principio te cuesta adaptarte pero yo ya me adapté a los controles de este juego Sonic es un juego donde Sonic se va moviendo solo en el mundo de las mil y una noche una aventura árabe se mueve solo y lo que hace se lo mueves de izquierda a derecha y saltas frenas es un juego que puede dominar la jugabilidad el gameplay está a mi me gustó así que este juego si lo juegas te recomiendo que tienes que adaptarte a los controles eso sí bien después tenemos el Sonic Rider Zero Gravity que es un la secuela de Sonic Rider que también lo tengo en Play 2 pero en un CD aparte sin carátula tengo pero bueno y también lo tengo como verán para Playstation 2 porque yo cuando compraba juegos así copias y tenía dos consolas y compraba las dos versiones para compararlas y a mi yo me quedo con esta con la de Wii que es un juego que muchos prefieren el primer Sonic Riders pero yo no a mi me gustó el Sonic Riders Zero Gravity ya que tiene antigravedad esas cosas a mi me gustó la verdad así que para mi la mejor la versión de Wii es la mejor versión del juego ya que tiene se puede jugar hasta 4 sin necesidad de un multitap como en la versión de PC2 la verdad un juegazo de carreras bastante incomprendido yo lo recomiendo este juego en emulador que lo juegues si tienes una PC potente y no lo jugaste en su época recomendado Sonic Riders Zero Gravity bueno después tenemos el Sega Superstars Tennis que es un juego de un juego de tenis protagonizado por Sonic y los demás personajes de Sega que también lo tengo acá en Playstation 2 que me gustó más me quedo con la versión de Wii también porque tiene sensor de movimiento mejor jugabilidad de todo es un crossover que mezcla no solo personajes de Sonic también personajes de franquicias de Sega como Samba de Amigo Super Monkey Ball Nines Space Channel 5 etc un crossover bastante bueno de deportes si te gustan los juegos de tenis no te gusta Mario Tennis o si te gusta Mario Tennis este juego te va a gustar también lo recomiendo Sega Superstars Tennis si jugaste los Mario Tennis si te gusta también Sonic después tenemos el Sonic Unleashed que es un juego de un juego que en su época fue muy incomprendido que hoy en día muchos hasta le están pidiendo a Sega que saque un port en Steam y la verdad me parece de hipócrita eso pero bueno bueno como verán lo tengo en las dos versiones Play 2 y Wii yo me quedo también con la versión de Wii porque tiene muchas opciones de controles como el poder jugar con el Wii Remote y el Nunchuck haciendo sensor de movimiento y también puede jugar con el Classic Controller y el control de Gamecube es una versión bastante buena a pesar de que muchos prefieren la de Playstation 3 y Xbox 360 que es mejor pero yo me quedo con esta porque no sé hay gente que les decepcionó esta versión los que vieron los trailers de las otras versiones y compraron esta muchos se decepcionaron pero yo no a pesar de ser una versión distinta al igual que la de Play 2 es una buena versión el Sonic Unleashed de Wii me encantó una historia bastante seria gameplay interesante me gustó este juego recomendado Sonic Unleashed en cualquier versión después otro juego el siguiente juego fue es el Sonic and the Black Knight Sonic el Caballero Negro otro juego bastante infravalorado de Sonic y la secuela de Sonic y los Anillos Secretos solo que en vez de centrarse en un mundo árabe este juego se centra en un mundo medieval donde Sonic pelea con una espada que es algo que bastante me llamó la atención mucho la verdad y mucha gente le no lo dicen le tiran mierda solo porque Sonic usa una espada y que no pega ese concepto pero a mi me encantó también este juego muy buena banda sonora gameplay mejorado entre otras cosas si Sonic el Caballero Negro es uno de los mejores juegos para mi de Sonic recomendado yo lo recomiendo si te gustan los juegos de espadas aunque si eres de esas personas que odia los controles por movimiento porque este juego utiliza los controles de movimiento para mover a Sonic con la espada o atacar con la espada así que tienes que tener paciencia eso sí y respeto así que pero igual lo recomiendo Sonic el Caballero Negro por más de que hoy en día ya 10 años después esté obsoleto pero bueno lo recomiendo si tienes una Wii después tenemos el Mario y Sonic en los juegos olímpicos de invierno que bueno también voy a poner quise poner juegos así donde Sonic aparezca con Mario ya que tiene sentido porque son hechos por SEGA es un juego el mejor juego de la saga así de juegos olímpicos de invierno para la época que yo he subido gameplay me ha encantado este juego así que yo recomiendo esta entrega también tiene muchos deportes modo festival con jefes que acabo de subir hace poquito ese modo muy recomendado este juego bien pasamos después ahora como siguiente juego Sonic Colors tenemos acá que yo he subido Let's Play hace dos años de este juego Sonic Colors fue el primer juego de Sonic que tuve en la Wii el primer Sonic moderno que fue mío que la verdad es un juegazo la verdad aunque es un juegazo pero que algunos fans lo critican por la historia que más que nada pero a mí me importa una mierda que critiquen eso porque a muchos no les gustó Sonic Colors más que nada por la historia bueno no por la historia sino por los guiones que tiene la historia porque Sonic hay escenas donde Sonic y Tails cuentan chistes así que molestan algunos pero a mí me da igual que cuente o no cuente no sé que Sonic se burla desde el bigote de Eggman o cosas como esas nada a mí no me molesta a mí me causó un poco de gracia pero bueno igual es un juegazo Sonic Colors tiene fue como llevar la fórmula del Sonic Unleashed de este juego de PC3 y Xbox 360 a un juego de Wii y eso me gustó muy bueno Sonic Colors es un juego que lo tienes que jugar sí o sí si te gustan los juegos que tengan mucha velocidad muy bueno bueno y para terminar con la Wii tenemos el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos London 2012 la última entrega que salió para la Wii una de las mejores entregas de la saga Mario y Sonic que salió para la Wii que tiene nuevos eventos los mejores eventos fantasía bueno no tiene modo de historia pero bueno esta es la única versión que tengo del juego también está para 3DS pero no lo pude conseguir ya les explicaré por qué cuando pasa la 3DS pero está muy bueno la verdad este juego me encantó uno de los mejores lo recomiendo a muchos tienen una Wii bien bien ahora pasando a la Nintendo 3DS voy a mostrar los juegos tanto en formato físico como en digital también tengo todos los juegos de Sonic tengo la 3DS ya sea en formato físico y digital así que vamos a pasar a mostrar bueno acá tenemos primero Sonic Generations de Nintendo 3DS que es una versión totalmente distinta a la del Sonic Generations de PS3 y Xbox 360 que tiene niveles exclusivos entre otras cosas niveles y jefes exclusivos fases especiales que no tienen la versión de las consolas de sobremesa un juego muy interesante la historia es la misma solo que con algunos cambios a mi me gustó el juego Sonic Generations 3DS ojalá algún día cuando tenga una buena PC pueda jugar la versión de PC ya que la quiero jugar la original pero bueno me tendré que conformar con esto por ahora Sonic Generations 3DS juegazo bueno después acá tenemos el Sonic a No Star Racing Transform que es el la secuela del Sonic y Sega a No Star Racing que yo lo tengo en Wii pero no tengo la carátula del juego no tengo la tapa al igual que el Mario y Sonic que los juegos olímpicos que no lo tengo el con carátula bueno pero en fin Sonic a No Star Racing Transform la consideran como la mejor entrega bueno yo lo tengo en 3DS pero cuando tenga una buena PC lo jugaría también en la versión más potente uno de los mejores juegos de carrera que yo lo jugué una vez en la casa de un amigo cuando tenía la Wii U muy bueno me encantó este juego de carreras muy recomendado más para jugar con amigos las otras consolas o sea acá se puede pero tenés que tener otras consolas bueno después tenemos el Sonic Lost World un juegazo en mi opinión que es bastante incomprendido infravalorado ya que este juego muchos lo criticaron por la por ser un juego en tener elementos de Super Mario Galaxy muchos lo consideran como una copia de Mario Galaxy bueno es parecido pero pero a mi me gustó eso de que bueno niveles tubulares tiene una jugabilidad innovadora nuevos villanos que este juego es donde marcó la aparición de Zabok y los Mortifro 6 los Zetis que son villanos que la verdad me gustaron en este juego muy bueno Sonic Lost World tiene una trama seria nada que ver con Colors y Generations muy interesante la trama Sonic Lost World yo tengo la versión de 3DS pero cuando tenga una buena PC voy a probar la versión de Steam o mejor espero que saquen Sega le de otra oportunidad de la Nintendo Switch para que le saque un port de la versión de Wii U sería genial así rescatan el multijugador y los DLCs que salieron en Wii U porque la versión de Steam no tiene pero bueno bueno Sonic Lost World un juegazo comprendido yo lo recomiendo mucho muy bueno bueno después tenemos el Sonic Boom el Crystal Roto Shattered Crystal juego bastante infravalorado por ser de Sonic Boom obviamente que es un juego que yo le tengo mucho cariño a este juego a pesar de que es el menos querido de los Sonic Boom de 3DS ya que después hay una secuela que voy a hablar en un rato un juego que la verdad me encantó a pesar de la exploración yo recomiendo este juego que si lo llegas a jugar que tengas paciencia por favor porque es un juego que tienes que rejugar muchas veces algunos niveles no todos pero algunos así que tienes que tener paciencia yo cuando subí Let's Play no me aburrí así que se nota que le tengo cariño a este juego así que Sonic Boom el Crystal Roto para mí es un buen juego yo lo recomiendo pero con mucha paciencia eso sí si te gustan los juegos de exploración eso sí después tenemos el Sega 3 de Classics Collection un compilatorio que incluye los juegos bueno en este compilado incluye juegos clásicos de Sega junto con el Sonic 1 de Sega Genesis solo que en esta versión de Sonic 1 incluyen la habilidad del Spin Dash que es algo que no tiene la versión original de Sonic 1 un buen añadido pero bueno está bien yo lo compré porque quería probar este compilado más que nada porque tenía juegos que no salieron de Japón como el Puyo Puyo 2 juegos que nunca probé así que está bueno este compilatorio lo recomiendo si tienes una 3DS siguiente juego tenemos el Mario y Sonic en los juegos olímpicos de Río 2016 que es la última entrega que había salido también en Wii U una versión que esta versión de 3DS en mi opinión estuvo bien aunque me decepcionó el modo historia el modo aventura la aventura en Río ese modo me decepcionó la verdad un poco pero no es como para que pero no por eso voy a tachar el juego de malo que es una mierda no 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 igual me gustó el Mario y Sonic los juegos olímpicos de Río 2016 me entretuvo yo lo recomiendo este juego de deportes a pesar del modo aventura que te sirve para desbloquear personajes pero bueno tengo que hacerlo todavía me quedan por desbloquear personajes así que tengo que jugar de vuelta algún día bueno lo recomiendo este juego igual bueno y por último de los juegos físicos de 3DS tenemos el Sonic Boom Fuego y Hielo que es la secuela del Cristal Roto que este juego mejoró cosas de la anterior entrega en las que fallaba y que la verdad se agradece un poco así que bueno este juego me gustó también a pesar de que me quedo con el Cristal Roto porque eso de tener aunque este lo supera me encantó también Sonic Boom Fuego y Hielo me quedo con los dos mejor dicho me gustaron los dos juegos Sonic Boom el Cristal Roto y Fuego y Hielo los recomiendo este juego más este si te gusta la serie de televisión de Sonic Boom este juego lo tienes que jugar si o si eso si bueno y acá en la 3DS tenemos les muestro ahora los juegos que tengo uy tengo notificaciones esperá ahí está tenemos en la 3DS como verán juegos de Game Gear voy a mostrarles Sonic tenemos el Sonic 1 de Game Gear excelente juego Sonic the Hedgehog 2 de la Game Gear difícil un juego difícil pero entretenido tenemos el Sonic Triple Travel juegazo también Sonic 3 2 un juego de carrera similar al Mario Kart de Super Nintendo pero bastante bueno tenemos el Sonic Labyrinth acá un juego bastante infravalorado pero para mí a mí me gustó Sonic Labyrinth a pesar de las quejas que le tienen el hate que le tienen muchos pero me encantó Sonic bueno no me encantó pero me gustó mejor dicho Sonic Labyrinth porque los recomiendo solamente a los que les gustan los juegos de laberinto y saben controlarlos manejar a Sonic porque este juego obtuvo quejas más que nada porque no por eso porque no saben manejar al personaje pero bueno pues acá tenemos Tales Adventure otro juego infravalorado protagonizado por Tales a mí me gustó también a pesar de las quejas juego de plataformas muy entretenido no sé si muy entretenido pero entretenido y por último después tenemos Sonic Blast otro el último juego de Sonic para la Game Share que también está infravalorado por los controles que tiene por la pantalla la resolución pero a mí me gustó también Sonic Blast voy a ver cuando lo subo algún día lo subiré y por último Dr. Robotnik's Mimimajin tenemos acá de Game Share la versión de Game Share que me gustó también bueno y también tengo les voy a mostrar acá tengo también el el Sonic el 3D Sonic the Hedgehog 2 de 3DS que es un port del Sonic 2 para 3DS que bueno creo que es lo mismo pero lo voy a jugar completo algún día no lo he jugado todavía pero lo voy a probar eso sí bueno y esto sería los juegos de Nintendo 3DS de Sonic bien y ahora pasando a la Nintendo Switch que es la última consola donde salieron juegos de Sonic de las que tengo vamos a empezar con Sonic Mania Plus o Sonic Mania que en un principio lo compré en la edición de coleccionista que es esta de aquí la que tiene la figura de Sonic bastante buena que la había mostrado en el video esta figura de Sonic con la arriba de un Sega Genesis y también me vino con un cartucho que adentro tiene un anillo acá un buen añadido muy lindo el anillo cuando lo tiras al piso hace ruido ven bueno y este esta cosa no sé qué es que tiene una imagen de Sonic Tails Knuckles buen añadido en cuanto a Sonic Mania Plus lo volví a comprar porque venía con contenido exclusivo como por ejemplo Mighty Ray como personajes y el modo Encore o modo Vis que es un modo bastante bueno un modo como una secuela después de Forces lo que transcurre después de Forces y el juego principal eso sí aunque me vino también con un libro de arte como este que incluye muchas páginas de arte de Sonic los demás personajes un buen añadido que tengo a la versión física yo recomiendo este juego es un juegazo Sonic Mania Plus un juego clásico que vale la pena jugar después tenemos Sonic Forces el último juego del Sonic Moderno un juego bastante infravalorado por los fans tóxicos y por los inconformistas perdón es un juego perdón que les diga eso pero este juego a mí me encantó Sonic Forces es un juego que la verdad tengo pensado hacerle una defensa pero no sé cuándo es un juego que la verdad me decepcionaron los fans porque a mí es un juego que mezcla lo mejor es un juego que mezcla lo mejor de esto y esto me pareció la verdad una falta de respeto que los fans se decepcionaran y le tiraran mierda a este juego solo porque no cumplió con las expectativas con algunas cosas cumplió igual con lo del avatar por ejemplo de otras cosas cumplió las quejas que tuvo este juego fueron por la historia más que nada yo es algo que la verdad entiendo pero por ejemplo que el Sonic Clásico no debió estar en el juego eso lo entiendo pero de ahí a tirar mierda o insultar me parece un acto muy maduro infantil de maricón pero bueno es mi opinión es lo que pienso yo Sonic Forces lo recomiendo este juego igual ahora que está más barato que ya le bajaron el precio yo lo recomiendo este juego es corto pero divertido la vas a pasar bien si disfrutaste estos dos juegos este lo vas a disfrutar también con la formula Boost mezcla lo mejor de Colors y Generations yo recomiendo Sonic Forces eso si aunque bueno no los estoy obligando a comprarlo es solo una recomendación no lo tomen como una obligación eso si pero bueno bueno después tenemos el Sega Genesis Classics que es otro compilatorio de juegos de Sega que incluye juegos de Sonic el Sonic 1 el Sonic 2 el Sonic 3D Blast y el Sonic Spinball aunque lo que me decepcionó de este compilado es que no incluyeran el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles que no sé porque no los incluyeron bueno no solo incluyeron el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles los juegos de Wonder Boy tampoco los incluyeron ya que en las versiones de PS4 y Xbox One si están los juegos de Wonder Boy pero en Switch no los dejaron como estaban pero bueno dejaron 50 juegos nada más pero bueno en fin igual lo compré para jugar otros clásicos además del Sonic es un compilatorio muy recomendado si te gustan los juegos de Sega si eres fan de la Sega Genesis eso si y por último último juego tenemos el Team Sonic Racing un juego de carreras que salió el pasado mes de mayo que este juego está bueno Sonic de carreras muchos lo están comparando lo ven como inferior es un poquito inferior a este juego pero está bien es un juego a pesar de ser un juego de bajo presupuesto en mi opinión supera al primer Sonic y Sega de Star Racing en jugabilidad pero en personajes eso hay que admitirlo si son poquitos tiene poquitos personajes solo 15 pero no me quejo igual yo sé que Sega había dicho que iba a sacar más personajes pero no lo está haciendo se está tardando mucho tal vez los estará programando después del no sé que está haciendo pero bueno espero que saquen más personajes DLCs u otras cosas a pesar de que no veo a nadie hablando de este juego últimamente muchos se están centrando en Crash Team Racing Mario Kart 8 cosa que me parece bueno igual este juego no es nada comparado es distinto a esos juegos así que menos mal que no lo están comparando con Team Sonic Racing ya que es un juego distinto pero en fin yo recomiendo este juego Team Sonic Racing cualquier versión ya sea Switch Play 4 Xbox One Steam cualquiera de esas Team Sonic Racing un juego muy recomendado bueno y esto sería toda mi colección de juegos de Sonic son no tengo todos los juegos de Sonic pero bueno tengo los que tengo más adelante voy a tener más de Sonic ya sea probando en emuladores o en consolas no sé voy a ver como hago pero en fin esta fue toda mi colección de juegos de Sonic espero que les haya gustado bueno y más adelante bueno en un par de días tengo pensado ahora que estoy en vacaciones tengo pensado hacer otro video de colección pero de la saga Crash Bandicoot ya que tengo pensado hacerlo mostrar mis juegos de Crash Bandicoot así que estén atentos que pronto se viene mi colección de juegos de Crash Bandicoot así que estén atentos bueno y aquí me despido voy a tener que ordenar ahora cuando termine de grabar este video así que bueno nos vemos en el próximo video denle me gusta si les gustó el video suscríbanse compártanlo en redes sociales donde sea y nos vemos en el próximo video pásenla muy bien y les digo lo siguiente para terminar disfruten de los videojuegos y respeten a los que les gustan juegos que ustedes no les gusta o simplemente odian mucho respeto nos vemos nos vemos hasta la próxima chau chau